Navegando en mi automóvil Hablando con la nena por el móvil Dime que vamos a hacer Que buena intro, eh Muchachos, muchachos, viene el bicho ¿Por qué haces la Loco Classic Tan rápido, what the fuck? A ver, bueno ¿Por qué se sale? ¿Por qué te sales? No me morí, ¿verdad? No, no te moriste, ¿pero por qué te sales? Por el mío de tener tu tutu ¿Y si te pego antes de que te desconecte así, Chil? Eres un imbécil ¿Qué? ¿Pero por qué? Hermanos ¿Qué? ¿Pero por qué? Es un imbécil, weón Soy un imbécil, weón ¿Qué haces, weón? ¿Qué haces? Es que yo pensé que los que solo contaba Si yo te pegaba, tú entrabas en PPP Pero se me olvidó que yo también Soy un pelotudo ¿Y no es la fecha de la segunda guerra? ¡Ay! ¡Ay, qué susto! No te gusta, ¿eh? Trolear O sea, tú encontraste la salida y ni siquiera me guiaste Mmm... Mmm...